ah estamos volando un árbol con la maquinaria vemos cómo va cayendo la raíz está bien corta no es como cartón suavecito la raíz es pequeña mira ahorita a veces de ese papel a corredón su raíz es corta mira y corredón corta la raíz y ahí se nota de vida